5 de octubre de 1999, se cumplen 20 años de aquella tragedia en la colonia La Aurora en el municipio de Teciutlán. Días de lluvia que se convirtieron en tragedia y que aún conservan en su memoria los habitantes y sobrevivientes de esta zona. Tal es el caso de la señora Ester Fernández García, habitante de la colonia, que le tocó vivir aquellos momentos de impacto aquel 5 de octubre del 99. Aquí me quedé viendo cómo se me venía todo encima y prácticamente no se vino hacia acá, sino que se fue hacia atrás de la casa. La casa de mi hermano prácticamente se la llevó y murieron tres niñas, una de 14, una de 13 años y dos pequeñas de dos años. Estaban dormiditas y ahí se quedaron durmiendo en su casa. Y bueno, nos encontramos aquí justamente en lo que era el barrio de La Aurora, donde ocurrió la tragedia hace 20 años aquí en el municipio de Teciutlán. A mis espaldas, el panteón municipal, parte de donde comenzó el desgajamiento que terminaría con las viviendas y con las vidas de estas familias teciutecas. Los recuerdos de la tragedia aún siguen vigentes. Doña Esther aún recuerda a que el 5 de octubre del 99, como más de 40 viviendas se venían abajo, como muchos de sus familiares y amigos perdían la vida en esa lamentable tragedia. Eran como unas 40, 45 casas. Y las personas que fallecieron fueron 107 las que reconoció mi esposo y aquí los iban acostando nomás. Les limpiaban la carita, los acostaban ahí para reconocerlos, quienes eran chiquitos y grandes, porque aquí fue parejo. Y aunque han pasado 20 años, la colonia La Aurora parece seguir igual, en donde dicen sus habitantes que los tienen en el olvido. Prácticamente seguimos igual. Siempre, cualquier presidente que pasa, le decimos, ahora en campañas que vienen y eso, pero ya nosotros aquí ya no va a ser La Aurora, ya va a ser la colonia de los olvidados. Porque pues no prácticamente, pues no, no se acuerdan ya de nosotros. Y gracias a Dios, mira, aquí estoy para contar todavía lo que pasó. Se cumplen 20 años de los sucesos de 1999, una fecha que los teciutecos aún no pueden olvidar. Con imágenes de David Flores, para Puebla Noticias, Emanuel Mondragón.